Entonces Dios nos corre un manto, nos descubre una ventana, se podría decir así, para que podamos los siervos de Jesucristo, porque es un libro que es imposible que una persona que no sea cristiana lo pueda entender. Esta es la única parte en toda la Biblia donde se describe la glorificación de Jesucristo después de su resurrección. ¿Qué es el Apocalipsis? Sabemos que es un libro, está en la Biblia, pero ¿qué es en realidad, don Armando? Claro, muy bien. Bueno, es muy importante que podamos responder iniciando esta entrevista, declarando la etimología de la palabra Apocalipsis. La etimología, sabemos, es el estudio de las raíces de las palabras. De ahí viene la palabra etimologos, que es el conocimiento de las raíces. Entonces la palabra Apocalipsis es una palabra de origen griego, del griego koiné, del griego clásico. Y cuando oímos en la introducción del libro, la revelación de Jesucristo, esta palabra revelación es la palabra precisamente apocalipto, que significa descorrer el velo o alumbrar o poner al descubierto algo que estaba escondido. Los griegos usaban esta palabra cuando había una estatua que la cubrían e iban a hacer la presentación posteriormente. Y el momento de la presentación es exactamente como en el siglo XXI o XX comenzaron a presentar los nuevos automóviles. Por ejemplo, en Europa presentaban el nuevo Mercedes Benz, el nuevo Ferrari, y pues los cubrían. Y se hace un cóctel alrededor de personas y entonces el momento culminante es cuando le quitan la manta al auto o cuando le quitaban la manta a la estatua, quedaba al descubierto la estatua o el vehículo que estamos tratando de corresponder a lo que hacían los griegos. Entonces, este acto de quitar el manto es la palabra apocalipto. Entonces, Dios nos corre el manto, nos descubre una ventana, se podría decir así, para que podamos los siervos de Jesucristo. Porque es un libro que es imposible que una persona que no sea cristiana lo pueda entender. Entonces, es una revelación que nos ha sido dada a nosotros los cristianos para que conozcamos que el tiempo está cerca y que sepamos que todo se acerca a un final culminante de la cronología de las profecías de Dios. Y antes de continuar, solamente agrego que si es un libro escondido y es un libro que está realmente no revelado a las personas no cristianas, sin embargo, hay pocos cristianos que se introducen en el libro del Apocalipsis, ni tampoco lo pueden interpretar correctamente. Pablo le escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pero Dios, versículo 10, nos las reveló. Y aquí se usa otra vez la palabra apocalipto. Dios nos corre el velo cuando nosotros llegamos a la madurez espiritual. Y es triste que muchos cristianos, pues por falta de diligencia en el estudio de la Biblia, de la memorización de la Biblia, de la meditación de la palabra de Dios, de caminar cerca de Jesucristo, permanezcan en un estado a 5 o 10 años de ser cristianos que no han llegado a la madurez. Entonces es imposible sin esta madurez espiritual poder comenzar a entender, a comprender toda la simbología del apocalipsis. Además que el apocalipsis es un libro paralelo al libro de Daniel. O sea, ¿qué quiero decir? Que no se puede estudiar el apocalipsis sin antes haber estudiado el libro de Daniel. Porque todas las profecías de Daniel es el primer cuadro que pintó y dejó inconcluso Daniel, viene el apóstol Juan 600 años después. Y ese cuadro que pinta Daniel de las profecías bíblicas lo termina de pintar, o sea, lo culmina el apóstol Juan. Interesante, don Armando. Justamente cuando uno escucha acerca del apocalipsis, se confunde la gente y, bueno, lo asocian 100% con el fin, lo asocian con el armagedón, que todas estas cosas pueden ser eventos específicos en los cuales el libro habla muy bien. Yo quisiera ir, don Armando, un poquitito más atrás antes de preguntarle qué hacemos para comprenderlo, qué hacemos para entender el apocalipsis. Pero, don Armando, nos acaba usted de mencionar que Juan, el apóstol, fue quien lo escribió, pero ¿en qué momento lo escribió, don Armando? ¿Dónde estaba él? ¿Esto fue una revelación de Dios? ¿Fue algo profético? ¿De qué forma esta revelación le fue dada al apóstol Juan? Claro. Bueno, el apóstol Juan fue el último de los apóstoles en sobrevivir. Se calcula que tendría entre 90 y 95 años de edad cuando escribió el apocalipsis. Él se encontraba exiliado en la isla de Padmos, que se encuentra al oriente del mar Egeo, y cualquier persona que haya ido a Grecia o visite Turquía, pues se encuentra bastante cerca, porque Padmos tiene 48 kilómetros de circunferencia y tiene 16 kilómetros de largo, y se encuentra exactamente a 56 kilómetros de Turquía. Así que ahí estaba exiliado el apóstol Juan, el último de los apóstoles de Jesucristo por el emperador romano. Y pues en aquel tiempo, cuando una persona estaba exiliada políticamente, porque en el caso de Juan fue un exilio político, aunque él dice que por causa de la palabra de Dios, bueno, pues fue un exilio donde él ya en su vejez iba caminando por la playa, y tal vez él pensó que había terminado su carrera, que para qué valía la pena ser cristiano, cuando de repente él voltea, oye una voz que le dice, yo soy el primero y yo soy el último. Y se encuentra enfrente físicamente con la persona de Jesucristo glorificado. Esta es la única parte en toda la Biblia donde se describe la glorificación de Jesucristo después de su resurrección. Y se le retrata con los ojos como llama de fuego, con un pelo blanco como la lana, un vestido de lino blanco que representa la santidad, la pureza, la limpieza, con un cinto de oro y con los pies como de bronce bruñido, que significan el juicio. Y Cristo se retrata detrás de siete candeleros que son y representan la iglesia de Jesucristo desde hace dos mil años. Entonces, es un libro maravilloso, es un libro profundo, es un libro que contiene las finales revelaciones o los descubrimientos que el apóstol Juan hace mediante el Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender claramente cómo va a terminar la humanidad. Porque la humanidad, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿qué acaso continuará el dolor y la muerte para siempre? ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Regresará Jesucristo al mundo? ¿Qué área geográfica controlará el anticristo? ¿Terminará todo con la muerte? Todas estas interrogantes son contestadas en el libro del Apocalipsis. Don Armando, creo que muchas personas y, bueno, creyentes al ver estas figuras literarias, perdón, estas figuras que literalmente aparecen ahí, ¿verdad?, de animales, de bestias y demás, ahí como que la gente se confunde, ¿verdad?, Pero, ¿cómo hacemos, Don Armando, para verdaderamente comprender, para poder entender este libro, para poder entender esta revelación que, como ya usted lo ha dicho, fue dada al apóstol Juan, en un momento específico para la Iglesia también, pero, ¿cómo lo comprendemos, Don Armando, el Apocalipsis? Bien, el Apocalipsis, nos podemos dar cuenta inmediatamente que contiene 348, repito, más de 348 citas del Antiguo Testamento. O sea, entramos al Apocalipsis después del capítulo 3, 2 y 3, que es la Iglesia, e inmediatamente toda la simbología, el altar de Dios, las trompetas, las copas, los cuernos, todos estos símbolos, pertenecen al Antiguo Testamento. Entonces, para poder interpretar los símbolos del Apocalipsis, necesitamos, desde luego, conocimiento del Antiguo Testamento, principalmente, repito, del libro de Daniel. Así que, cuando venimos al Apocalipsis, vamos a encontrarnos con un panorama maravilloso, maravilloso porque nos muestra, finalmente, la culminación del programa de Dios donde los cristianos vamos a vivir eternamente durante el Reino Milenial o el Reino Mesiánico en Juan Jesucristo, junto con los judíos y gentiles convertidos aquí en este mundo, en esta tierra, durante mil años. Y después, repito, del capítulo 2 y 3 que describe las iglesias, vemos nosotros cómo vienen los juicios de Dios contra un mundo completamente incrédulo, al grado que, por ejemplo, en el capítulo 9 del Apocalipsis, se menciona que, aún después de la quinta y la sexta trompeta, los hombres continuaban blasfemando el nombre de Dios. Y creo que nos encontramos en este preciso momento de la historia donde podemos percibir la deshumanización total del ser humano. El ser humano ha llegado a un punto actualmente donde las Naciones Unidas acaban de declarar que van a establecer la pedofilia, escuchemos esto, a todas las naciones adheridas a esta organización. Se está tratando ya de adoctrinar a los niños menores de edad en la ideología de género. Estamos en un mundo completamente descompuesto, desarticulado. Las naciones están tratando, unas de adherirse ya a Rusia, otras a la China, y ya tienen miedo de que pertenezcan, ya no confían en el paraguas que Estados Unidos y Norteamérica fue desde la Segunda Guerra Mundial. En Europa ya no tienen ninguna confianza en Estados Unidos. Está a punto ya de venir una recesión en Estados Unidos, un desarticulamiento total de la economía, de la política, de la filosofía, de la religión. Es el mundo que describe la Biblia. Así que nosotros como cristianos sabemos claramente que mientras más oscuro está el mundo, más cerca estamos de la venida de Jesucristo, porque ciertamente ya los cascos del apocalipsis se oyen en el cielo. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. ¡Gracias!